Música Luna de miel No, vacaciones Buenos Aires puede ser una buena ciudad para un policial Porque lo tiene todo De hecho nosotros en nuestra película Baires Recurrimos San Telmo La Boca, Caballito Matadero, Palermo Y son tantas las locaciones Lugares tan espectaculares, tan icónicos Que la verdad que te da todo Para poder filmar una película de acción Y como contrapartida tiene la parte humana Los personajes, ¿no? Que te dan la otra parte Miren que Buenos Aires Y el amor te atontan Cada vez en Argentina se están animando más Al policial, que antes era un género Que costaba abordar, que a veces los directores Lo esquivaban un poco ¿Qué les gusta a ustedes de este género? ¡Eh! ¡Eh! Hoy te tocó perder, pibe Nacho, para servirles Gracias Nacho Son muy divertidos para actuar Y muy contenedores Y no te metes en camisas once varas A veces con el policial Porque vos sabés De qué va la historia Cómo viaja, cómo se desarrolla Y entonces te permite Profundizar Siempre dentro de un formato Que sabés que Hacia dónde vas No me gusta la violencia Que van a disfrutar de una película entretenida Con, dicen, con buenas actuaciones Con una historia Novedosa Que lo van a pasar bien Que van a recorrer Este Buenos Aires querido Y se van a sorprender con un Buenos Aires que no conocen Y, ¿qué más? Querido compañero Estás muy bien Estoy muy bien Y yo esto dije Está rebotando Sea como sea, lo tengo que hacer